Ahí está la pelota con Chávez y se va a la mano del arquero Saque de meta de la Avilés Nuevamente la pelota en juego El pequeñito Hacia el centro pasado y el arquero El pequeñito Valerio que está al otro extremo Pomatanta Parece que no es Pomatanta ¿Sí? El número, ¿qué número es? No se nota de acá el número Ahí está Pomatanta, entonces hace el centro correspondiente La pelota nuevamente Se va al tiro de esquina Adelanta su línea Javier en estos últimos minutos de este primer tiempo Quiere buscar el desempate aquí en el sed de Casagrande Ya hace cinco minutos antes había creado un peligro inminente Casi se produce el primer gol, en este momento hay tiro de esquina Ahí está el tiro de esquina cruzado Correa, Correa, me parece que es Correa, ¿no? Correa A los 29 minutos Correa y se va a ganar la tarjeta a María Porque se sacó el polo Tontamente se va a ganar la tarjeta a María Sí, pero vamos al gol, vamos al gol Te lo decía Javier, te lo decía Venía el tiro de esquina por la banda derecha Y un tiro que bloqueó el arquero así con las manos Y lo encontró ahí una pelota picada de fuera del área Y acá el número 7 Correa pues con pierna izquierda Tiro al marco directo y el arquero pues estaba desubicado Y entró el primer gol a favor del Vicente Avilés Nuevamente Poma Tanta hacia el centro que pasó muy cerca del arco Posición adelantada, posición adelantada del jugador del Atlético Chalaco Ahí está el Aeba levantando el banderín 5 metros está Valerio Ya Valerio agarró la huincha y 5 metros ese adelantado del balón Por la posición adelantada Ahí está Conan con el balón, hace el centro correspondiente Buscando a Chero y gol Anulado, anulado, posición adelantada Anulado el gol nuevamente de Correa Bien adelantado, bien anulado, bien anulado el gol en este momento Porque estaba bien el pase después de Chero Rodríguez Pero Correa ya estaba unos metros adelantado Por lo tanto este gol queda invalidado Ahí está el jugador auténtico Chalaco Chávez se confunde con los defensas Ahí está Sandoval Le quitan a Sandoval la pelota Sigue el número 11 Alba y la pelota en manos del arquero Buena la intención Buena la intención En esta oportunidad la defensa de Atlético Chalaco Y se queda con la pelota Decía la defensa de Atlético Chalaco en esta jugada anterior Tratando de romper la posición adelantada Pero aquí Chero bien vivo salió de atrás Y casi pues logra recoger el balón Y con eso pues se iba directamente al marco No se sucedió así Por lo tanto la jugada sigue Javier Muy bien, tiro de esquina Ahora se ha ocasionado aquí O me parece tiro libre ¿No? Tiro de esquina Tiro de esquina Ha cobrado el árbitro a favor de la Avilés Tiempo Valerio, tiempo Ahí está se cobre Tiro de Muguerza 32 Muguerza con el balón Hace el centro correspondiente Muguerza Rechaza la defensa del Atlético Chalaco Se confunden Sandoval abre el juego hacia la derecha Hay una pelea ahí Por el balón, una disputa Y gana el del Ángel o el del Vicente Áviles El número 2 Rodríguez Rodríguez El sol le está que quema Ahí está Conan Ahí está Conan El número 4 Abre el juego hacia el lado derecho de la cancha Rechaza la defensa del Atlético Chalaco Pierde la pelota Vicente Avilés Chávez está curtido Es el Chávez ahí metido Revinta Alba Nuevamente Atlético Chalaco Recupera el balón Y revinta Conan El arquero con el balón Al juego por el lado derecho del arquero El 4 se queda con el balón El número 8 Lara Lara Nuevamente Lara con el balón Posición adelantada Ahí va el centro Y De jugador De jugador Correa Correa Se quedó dormida la defensa del Atlético Chalaco Se quedó dormida Tras este saque De Conan ¿No? Dos Dos toques Gol Dos toques Gol Ahí está Conan Con Correa Saludándose Dice que la próxima vez que salga de la cancha Le va a poner la tarjeta roja Valerio ¿Cómo no se va a quedar dormida Javier? La defensa del Atlético Chalaco Si estaba un poco adelantado Unos pasos adelantados Y ante el sorpresivo centro de Conan Y la remetida pues de este habilidoso Número 7 Correa Simplemente le bastó un toque en el área Frente a las narices del arquero Y el arquero quedó pagando Y se convirtió de esta manera En el segundo gol para el Vicente Avilés Dos a cero Vicente Avilés Así es Bazán Libería Julio Bazán Esa es Tarjeta María Para el número dos es Sandoval Para el número dos es Sandoval Tarjeta María Es el reglamento Sí Es cumplimiento del reglamento Está cortando la jugada Corta la jugada con la mano Tarjeta María Ahí está Conan con el balón Libería va a estar Julio Bazán En el interior del mercado De Casa Grande Apoyando el fútbol por supuesto En el campeonato distrital De Casa Grande Tiendas Dedos De Trujillo Implementos deportivos Todo lo que es para el fútbol Lo encuentra en Tiendas Dedo Patrocinadora de este campeonato distrital Hanaga Producciones Por supuesto llevando las imágenes a través de Canal 17 Allá va Chávez con el balón Chávez con el balón Hacia el centro La pelota rechazada por la gente del Avilés Nuevamente está el jugador del Atlético de Chalaco Abriendo el juego para que Chávez vaya por el balón Pero la pelota se pierde a lateral a favor del Atlético de Chalaco Vale Como debe ser Javier en todos los encuentros deportivos Si la defensa, la línea de cuatro de un equipo falla en la marca Siempre debe estar la cobertura de los delanteros o del volante De los volantes de marca En este caso el jugador Alba, número 11 Bajó a apoyar a su defensa Y defendió el gol que iba a hacer el equipo del Atlético de Chalaco Muguerza va con el balón en estos momentos Abre el juego Hace posición adelantada Dice ¿No? Mínimo Por poquito Casi, casi ¿No? Se encuentra habilitado el jugador Sí, así ha estado Bueno, yo lo vi que salía de atrás el jugador En fin El Alba está en mejor posición ¿No? Ya vamos a ver la repetición En impacto deportivo ¿No? A partir de las seis y media de la tarde Por Canal 17 Audio TV Sale el balón Cruzate reventó la pelota Correa está por el otro lado Y Chero regresó a la cancha Lateral A favor de la Viles Cruzate con la pelota El número 13 Muguerza Y bueno Le cometieron falta Pero no cobró el árbitro Sale Conan Y revienta La pelota se va Al lateral Ha tirado con el balón Buscan Ha tirado Aunque recién ha entrado No Está jugando ¿Sí? Sí Me parece que Había recién entrado Pero no Tirado Está jugando Aquí no lo veo Es Sandoval No lo veo Sandoval En la cancha Creo que Ha sido cambiado Sandoval Ahí está En el centro Pero en manos Del arquero Avanza Muguerza Con el balón Al centro Gol A los ocho minutos Rodríguez Rodríguez Chero Chero El popular Chero Hace el tercer gol Hace el tercer gol En una dupla Correa Chero Correa Chero Esa es una dupla De delanteros Que está demostrando Un buen momento Valerio Te lo decía Javier Atlético Chalaco Salió pues En busca De descontar el marcador Y dejó muy abierta Su defensa Y en esta oportunidad Pues Tras la proyección Del jugador Correa Por la banda izquierda Se proyectó por el centro Muy bien Rodríguez Como en donde debe De estar el jugador Número 9 Y con un pase cruzado Correa Le hace A Chero Y Chero Encuentra la pelota Ahí Frente al arquero Y nada más Hizo que tocarle el balón Y se concretó Entonces aquí El 3 A favor Del Ángel Avilés Ven aquí en el estadio Y gracias por supuesto Las imágenes A Libería Bazar Julio Bazán Quiere jugar Gana Gol Juega Gana Gol Con Julio Bazán En el mercado De Casa Grande En el interior Del mercado De Casa Grande El juego De Gana Gol Por supuesto Es como La polla De fútbol Anteriormente Y hoy día Todos lo vienen Jugando ya Aquí en el distrito De Casa Grande Ubícalo El juego Gana Gol En el interior Del mercado De Casa Grande Libería Bazar Julio Bazán Ahí está El Áviles ¿No? Hasta ahora Ha mostrado El Áviles Una mejor Performance Respecto de lo que es Pararse en la cancha Falta Acomprado Falta Contra Achero Ahí está El que ha notado El tercer gol De Áviles Está Muguerza Con el balón Nuevamente Buscan Achero Ahí está Achero Nieto Abre Nieto Hacia el centro Muguerza Falta Falta Técnico Muguerza 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 Manifestó Deja Y eso está Prohibido Por supuesto Está prohibido Ese es técnico Y se cobra Por supuesto Hasta ahora El árbitro Está bien Buen arbitraje Daga 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 con el balón Lateral A favor De Láviles